y ya abren las compuertas y están en carrera de inmediato a la delantera Mambo Flyer, tres cuerpos en los primeros 100 metros para la segunda posición Grand Tour a dos cuerpos en el tercero Remember Mamie Era que domina por tres cuartos de cuerpos a Lottie Rose para el cuarto lugar afuera On Shackle Rouge en pelea con Moorland Light sigue dominando Mambo Flyer en los 800, se despega con siete cuerpos Grand Tour para el segundo lugar a medio cuerpo adentro en el tercero Lottie Rose a medio para el cuarto lugar, adelanta afuera Moorland Light se acercan al poste de los 500 metros finales, pierde terreno Mambo Flyer en los 500 su ventaja se reduce a cuatro cuerpos, a cuerpo y medio en el tercero Moorland Light a medio en el cuarto Metro Gal, entrando en la recta final Mambo Flyer se mantiene con dos cuerpos en la delantera Grand Tour para el segundo lugar en el tercero se coloca a la parte de afuera Moorland Light aquí en los 100 metros finales, Grand Tour pasa a la delantera, despega tres cuartos de cuerpo ganó por cuerpo y cuarto Ambo Flyer para el segundo Moorland Light al tercero Metro Gal, cuarto el resto atrás con Lottie Rose en el último lugar